No tenemos todavía en absoluto nada de esto. Indiscutiblemente, cualquier inversión que se hiciese en el mercado popular chihuahua tendría que tener como premisa inicial la reconstrucción del mercado. Esa sería la premisa fundamental. ¿Se les ha planteado un proyecto? En este momento todavía no tenemos inversores que hayan hecho contacto con el municipio. Y cuando tengamos algún inversor interesado en la realización de un desarrollo, sin duda lo pondremos a disposición de los locatarios del mercado para que en conjunto vean la conveniencia de la realización de un proyecto en esa zona. Hay una gran oportunidad en esa zona del mercado para hacer una regeneración urbana importante.